para estos beneficios. Bueno, ya el Ministerio de Educación Nacional está abierto a que seamos escuelas de inclusión, que recibamos a toda clase de niños, porque estos chiquitos nos aportan más en la parte humana, en la parte sensible. Entonces, acá tenemos una diversidad de niños de inclusión, tenemos niños con discapacidad auditiva, niños con discapacidad motora, entonces, trabajamos con el Centro de Vía Sensorial muy unidos. Entonces, programamos esto para ver que desde la discapacidad se pueden hacer muchas cosas interesantes, como por ejemplo, armar nuestro parque, que un día el agua se llevó. Entonces, es reconstruir la escuela entre todos. ¿Cómo los otros niños toman esta clase de, digamos, de convivencia con las personas en estado de discapacidad o de capacidades especiales? Creo que es una actividad que humaniza mucho, sensibiliza. Creo que la mejor clase de ética, de religión, es esto, estas actividades que conectan al otro con la realidad en la que estamos viviendo. Y no podemos estar, excepto de que algún día tengamos en nuestra casa, en nuestra familia, una persona con alguna limitación. Entonces, esto sensibiliza muchísimo. Estamos viendo, pues, cómo entre todos nos ayudamos. Los niños ayudan a la persona que no puede caminar. Igual estas personas con discapacidad también nos están colaborando con los más pequeñitos. ¿Cómo es esa preparación como docentes para manejar a esta población? ¿Debe ser muy difícil? Pues, ellos de pronto tienen alguna, no sé, se dispersan muy fácil. Claro, sí es un poco difícil, pero pienso que no es imposible. Creo que la mejor arma es el amor. Es el amor. Cuando uno realmente está enamorado de su profesión, busca alternativas, busca apoyo en otros docentes que realmente tienen la experiencia. Pero esta es una escuela que transforma con disciplina y amor. Entonces, creo que con eso son los dos ingredientes importantes para poder transformar estas realidades.